¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, como siempre, aquí nos separa. Hoy estamos a viernes, en 1 de septiembre, no, 30, no sé a qué día estamos. Bueno, en fin, a viernes, ha venido el Ceprona, os lo tengo que decir, todo bien, me ha dicho, os voy a decir la verdad, está la tienda ahora cerrada, pues me ha llamado el Ceprona y preciosa sorpresa. Vení para acá, han visto, los paro en excelentes condiciones, ¿vale? No os vamos a decir toda la verdad, en excelente condiciones, pero me han regañado que las aulas las quieren limpias, porque esto tiene que estar súper limpio. Vamos a ver, es normal, que es normal, que vamos a ver que no... Me han llamado, estaba la tienda, Juan, mira que estamos aquí, que tenemos que echarle un vistazo al aviario. Han venido, perfectas condiciones, que en dos semanas vendrán otra vez para ver las aulas. Vamos a decir la verdad, ya está, esto lo tengo que limpiar y es verdad, llevan razón, esto tiene que estar limpio. En fin, los paro en perfectas condiciones, y en aquellas que no huele nada, limpio, en condiciones, la verdad. ¿Para qué este vídeo? Pues mira señores, pongo a la venta todas las voladeras, todas, todas las voladeras, le voy a perder muchísimo dinero, mucho, no un poco, mucho, mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a poner a la venta? Porque para mí, mira, para mí, viene demasiado grande. ¿Por qué? Porque los paros, bajándole los de estos con la mitad de espacio, ganan más. Es decir, son para mí demasiado grandes. No es por otra cosa, es porque son demasiado grandes. Nuevas, tres meses. ¿Cómo van? Separadores, sistema de rejillas, sistema automático de agua, por cierto, que es muy importante. Sistema automático de agua que están por ahí. Y con todo incluido, comedero, bebedero, todo, todo lo que veis aquí está incluido. Le pierdo bastante dinero. Como sé que esto es una pasta muy grande, también, mirad, os lo voy a decir la verdad. Esto, para que tenga jilguero mayo, va a flipar. Esto, para tener una paredita de jilguero mayo, de lujo. De lujo. Es decir, las tenencias, acordáis, ya se vendieron el mismo día. Y yo creo que esto va a tener, le voy a perder casi el 50% del valor que me costaron, el doble. Lo pierdo, prefiero de esto. Y ya cuando haga falta, pues lo lleváis. Pregunta precios, en la tienda del canario.com, en el whatsapp de la tienda, lo podéis hablar. Y le pierdo bastante dinero. A mí me han costado esto una fortuna, que podéis preguntarlo cuánto vale nuevo. Lo podéis preguntar y comparar, que no tengo ningún problema, ¿vale? Lo puedo montar, mirad, si queréis, 15, hablo, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, por tres, 15. Si queréis batería de 15, puedo vender una batería de 15. Otra batería de 15 y otra batería de 21. Esto, para criar jilguero mayo, esto es la caña, lo mejor que hay. Emba, viene incluido el sistema automático, el sistema automático, ¿eh? Que eso es muy importante. Que eso ya es que esta no la hacen con sistema automático en ningún lado. Estas las hicieron para mí. Mira, ¿veis? Ahí está, lo ves. Mirad que sale el agua, mirad. Luego no, que sale el agua por ahí, que está el sistema de... Disculpad que se ha cortado la mierda de la publicidad que sale nueva. Nueva, tres meses de uso, tres meses de uso, tres meses, tres, no tiene más, tres meses de uso, ¿vale? Aquí están, tres meses, todo fuera, todo lo quito, todo. ¿Por qué lo quito? Porque para mí son demasiado grandes, cogen muchos espacios. Y están fenómenas, pero a mí me gustan los padrador con menos espacio, con menos espacio. Tampoco esas, porque esas se quedan pequeñas, pero un poquito más grandes y se acaban. No las quiero tan grandes, con tanta profundidad, que muchas veces uno va a cierta y otro pues no va. Estos paros, estos están hechos para los hirgueros mayos. O para tener bastantes sitios o paros muy grandes, la verdad. Porque aquí mirad cuánto ya es que hay unos 20 paros y van perfectos, sobrados. Les sobra sitio. Pero es lo que te vuelvo a decir, para mí me coge demasiado espacio y tengo otras ideas mejores y ya está. ¿Qué está interesado? Ya sabéis, la tienda del canario.com, nos escribe en un WhatsApp y os decimos los precios con todo. Va, si queréis, con las facturas, con lo que queráis. Os puedo enseñar la factura original para que veáis lo que me han costado. ¿Qué va a incluir? Los palos, que estos los he puesto yo. Los comederos, los comederos, las torvas. El sistema automático de agua, que no estaba incluido, también se lo he puesto yo. Que va a incluir y aún así le pierdo dinero. ¿Vale? Mirad lo que tenemos aquí, ya sabéis. Si queréis 21, si queréis 15, pegad a la pared. ¿Vale? Que queréis el carro, aparte. ¿Vale? Pero que esto para los hirgueros mayos es una pasada, ¿eh? Y aquí ya podéis ver los pajaritos que algunos ya van resaltando. Los alas blancas, los amarillos y los blancos. Mirad, mirad. ¡Wow! Estoy muy contento con lo que estoy viendo, mirad. Sinceramente. ¿Vale? Y ya sabéis. Si está interesado en cualquier cosa, le voy a perder bastante dinero. Dirás, Juan, ¿le pierdo bastante dinero? Bastante, bastante, ¿eh? Pero prefiero coger que alguien le pueda dar buen uso a esto y ya está. Que no se vende. Pues aquí haré otra vez la muda. Creo que yo creo que sí. Muy barato. Muy, que muy barato, ¿vale? Pues en fin, señores. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Pasadlo bien. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.